Con su permiso Yo conozco las caderas que inspiran Hacia la cúmula Los rayos de Egipto penetran Los alturos vidrios de un animo así Te rescataré Te rescataré Los guardianes pierden el honor La provincia hemos plenado Hacia toda la ciudad de Andrés de López Y comprenderán Que es amor lo que sangra Desde el cielo en la cultura Yo conozco la salida de emergencia que nos salvará Yo conozco la salida de emergencia que nos salvará Yo conozco la salida de emergencia que nos salvará Y si me pides a tu padre dormir Y me rescataré Y me rescataré Los guardianes pierden el honor Aprovechemos Que es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúmula Es amor lo que sangra Con el derecho en la cúmula Y yo conozco la salida de emergencia que nos garra Se двuerce Y yo conozco la salida de Y yo conozco la salida de merda Y yo conozco la salida de wellbeing ¡Qué lindo! Desde el cielo en la cúpula, el amor no me saca, con el pecho en la cúpula. Cúpula, 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 el amor no me saca. Cúpula, cúpula, con el pecho en la cúpula. No, 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 no. Juancho Rojas de la batería Rafael Echeverría